Alexi cantando ahorita Llegó José Luis Herrera, llega José Luis Herrera ¿Quién me dice que no cante? ¿Quién me dice que no cante? Es que usted brinque adelante Que yo pego con cualquiera Que yo pego con cualquiera Porque de alguna manera Le voy a quitar los brincos Cuando improviso me afinto Como si fuera de un boche Como si fuera de un boche Y anate lo que esta noche Me destaco entre los cinco Con ninguno estoy jugando Con ninguno estoy jugando Por si alguien tiene esa idea Por si alguien tiene esa idea Porque a mí no se me arregla Fácilmente cantando Cuando estoy contraputeando Cuando estoy contrapunteando Se escucha solo mi voz Se escucha solo mi voz No se olviden de que yo soy papá de loco Pero mucho gusto caballero Yo soy el perico No me gusta ser testigo No me gusta ser testigo No me gusta ser testigo De tanto fanfarroneo De tanto fanfarroneo Pero entre ustedes no creo Que alguno pueda conmigo Que alguno pueda conmigo Le voy a meter un castigo Sin que me dé compasión Los cuatro para mí son Unos pobres cachicamos Unos pobres cachicamos Cuando habla Johan y Ramón Matarile Lideron Vamos a ver quién se atreve Vamos a ver quién se atreve A quitarme cacabel A quitarme cacabel Porque con José Miguel Claro está que no se puede Claro está que no se puede Cuando alguno miente Se le doy al mismo parado Y si algo equivocado Quiere cantar más que yo Quiere cantar más que yo Lo mando pañar Le doy a preso Y me ha recomendado Cuando canto voy confiao Cuando canto voy confiao Y no creo en ningún discurso A mí no me tembla el curso A mí no me tembla el curso Pa' pegarle a los malcriados Porque estoy acostumbrado Porque estoy acostumbrado A dar la talla en el canto Y si me sale un espango Y ningún miedo me enfrento Por ando a callar pa' viento Para ando a callar pa' viento Ya ninguno se lo aguanta Pobre del que esté creyendo Pobre del que esté creyendo Que me va a agarrar de sopa Que me va a agarrar de sopa Hagan cuenta que es la tropa Que la viene persiguiendo Que lo viene persiguiendo Y el que se vaya corriendo Porque no aguanto el castigo Por mi madre lo persigo Así se mete en un hueco Así se mete en un hueco Pa' que no se amarruñeco Ni se meta más conmigo El que no tenga noción El que no tenga noción De lo que es un canto recio De lo que es un canto recio Para que se pone necio Buscando complicación Buscando complicación Yo suelto en repetición Versos de ahorita y de antes Por eso con principiantes Mi tiempo no lo malgastó Mi tiempo no lo malgastó Y aquel que no me da basto Mejor cállese y no cante Si la vista no me engaña Si la vista no me engaña Ya este pleito lo gané Ya este pleito lo gané Porque el que sabe como es No viene otro y lo regaña No viene otro y lo regaña Mi tigre no me araña Ni creo en gato encerrado Parezco el propio carrajo Cuando en el tono levanto Cuando en el tono levanto Y es por eso que no canto Con ningún bate quebrado Cuando yo canto me anoto Cuando yo canto me anoto Siempre en el primer lugar Siempre en el primer lugar Y no me mandas callar Ningún pichón desconocido Ningún pichón desconocido No quiero más alboroto Porque el asunto no es huevo Estoy a prueba de huevo Esto no es color de rosa Esto no es color de rosa Porque yo tengo una cosa Que al que me pega le pego